Entrar y salir cuando te plazca de mi cuerpo como si fuera tu casa Arrasándomelo todo cuando pasa Por eso tomaré medidas con cuidado Lo siento pero aunque esté enamorado A partir de hoy para que no me puedas dejar lastimado Voy a cerrar mi corazón con candaos Y te juro que la combinación se me olvida Se me olvida Voy a cerrar mi corazón con candaos Y la llave no sé ni donde le tiran Mi corazón con candaos Mi corazón con candaos Y la llave no sé ni donde le tiran Ya basta que me utilices siempre a tu manera Que me subas y me bajes como si fuera Un misterio muy viejo cuando quiera Ya basta que me uses, que me uses a tu acto Y no te aproveches más de saber que yo miro por tus ojos Ya basta Por eso tomaré medidas con cuidado Lo siento pero aunque esté enamorado A partir de hoy para que no me puedas dejar lastimado Voy a cerrar mi corazón con candaos Y te juro que la combinación se me olvida Se me olvida Voy a cerrar mi corazón con candaos Y la llave no sé ni donde le tiran Mi corazón con candaos Mi corazón con candaos Voy a cerrar mi corazón con candaos Voy a cerrar mi corazón con candaos Y te juro que la combinación se me olvida Se me olvida Voy a cerrar mi corazón con candaos Y la llave no sé ni donde le tiran Mi corazón con candaos Mi corazón con candaos Mi corazón con candaos Mi corazón con candaos Mi corazón con candao Voa también más de laûta Mi hustle Conse的話